Vengo a decir la verdad mi amigo, a Cristo lo mataron por las cosas que hoy digo Por mi convicción hoy tengo mil enemigos, se acabaron con Jesús dime que no harán conmigo Vengo a decir la verdad mi amigo, a Cristo lo mataron por las cosas que hoy digo Por mi convicción hoy tengo mil enemigos, se acabaron con Jesús dime que no harán conmigo Vengo a decir la verdad mi amigo A Cristo lo mataron por las cosas que hoy digo Pero mi convicción hoy tengo mil enemigos Si acabaron con Jesús dime que armarán conmigo Voy al grano con mi música, mi melodía Poniendo claro lo que mi Jesús haría Decirle la verdad a mi gente Y acabar con los fariseos que hay hoy en día Hey, permíteme presentarme Solo soy un pecador que ando en busca de salvarme Que no me importa decirle a ver de la cara Y es por eso que un grupo no deja de cuestionarme Seamos claros, yo no soy un santurrón Y ando buscando fama para hacer de los mejores Recuerde que por obra no es la salvación Que a la corta y a la larga todos somos pecadores Ya, dejémonos de cuestiones Hoy en día hay macetas que niños con pantalones Que solo sirven para contender Y como los gobiernos malos nunca ofrecen soluciones Y yo pregunto cuando vamos a entender Que la guerra del cristiano es solo contra Lucifer Porque no nos unimos en vez de estar peleando Y en el nombre de Jesús luchemos para vencer Vengo a decir la verdad mi amigo Esto lo mataron por las cosas que hoy digo Por mi convicción hoy tengo mil enemigos Se acabaron con Jesús, dime que no harán conmigo Vengo a decir la verdad mi amigo Esto lo mataron por las cosas que hoy digo Por mi convicción hoy tengo mil enemigos Se acabaron con Jesús, dime que no harán conmigo Vengo a decir la verdad mi amigo Esto lo mataron por las cosas que hoy digo Por mi convicción hoy tengo mil enemigos Se acabaron con Jesús, dime que no harán conmigo Mi madre dice que antes de convertirse Hay que emborracharse, gozar y divertirse Quieren estar en la calle haciendo y deshaciendo Y por estar en ese plan muchos cuelan con morirse Pues no valoran su vida Quieren estar empepillados con su forma retorcida Luego entienden que ser cristiano es una bendición Pero es tarde porque lo consume SIDA Muchos quieren agarrarse de que Cristo tomó vino Buscando justificar su borrachera Es que no quieren aceptar que el alcohol lo está matando Y por eso hablan de Dios a su manera Mi primavera dice que si como carle celdo Soy un candidato a quemarme Lo que entra por mi boca puede dañar mi barriga Pero lo que sale puede condenarme Para terminar, Cristo le ama a Fiji Amale deseo que Dios le bendiga Y espero que recuerden tanta gente por ahí Que Cristo es el camino, la verdad y la vida Yo ya voy a decir la verdad Para mucha gente que no quiere aceptarla La verdad tuyo existo Toda gente que por ella viva La misma moriria por ella Mi madre dice que se bendiga Tú es piqui piqui sin atadura Velo de la lengua Y yo ya voy a decir la verdad Mi amigo Por mi convicción hoy tengo mil enemigos